A ver... ¡Ay, mierda! Fuck. 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 Ajá. Peach. Hola. 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 ¿Estás muerto? Hola. Estoy... que bueno, yo ya no sé. Ayer, después del directo, dormí como cinco horas. Ajá. Me levanté, estuve un rato, me senté a trabajar, a los 20 minutos tuve que parar. Es lo que yo llamo la bola, cuando toda la acidez del estómago se te sube al pecho. Un día... En veces, en mucho tiempo. Dos horas de dolor horrible. Ya, cuando conseguí que se me pasara, me acosté, eran las 7 de la tarde, y he dormido casi hasta las 5 de la mañana. Tía destruido, de no trabajo, y todavía no sé ni cómo estoy. ¿No has comido? Casi nada, no me entra casi nada. Pepe, si dices que te duele por la acidez, deberías comer. No, sí, he ido comiendo picoteando algo, pero no me entra nada. Y creo que tengo medio diarrea todavía. Esto es... Todo por una puta mierda del hosting. No sé, a ver ahora si se desarrolla bien, con normalidad. Horrible, horrible, horrible. O sea, pensando en ir a urgencias. Ya. Qué asco. Y todo por la mierda de los hostings, que podría no haber ocurrido, pero tuvo que ocurrir. Fíjate la diferencia entre... Ah, coño. Qué bien he tenido la administración. Voy a ir adelantando trabajo el fin de semana. Que eso fue lo que empecé a hacer el viernes, hasta que me encontré la broma. De ir adelantando trabajo, ahora ir súper atrasado. Y a saber lo que puedo hacer hoy. Qué maravillosa es la vida. Ya. Y nada. Y rezando porque hoy no sea. Un tercer día de que. De infierno. Esperamos. Esperamos que no. Hasta me metí a los dedos para vomitar y todo. macho la vez yo estoy entrando en overwatch ay dios mío estoy maldito bueno para más coña o sea dices pero qué pasa o sea cojo después de pasarlo tan mal logro dormirme sabes y al cuando casi me acabo de dormir tirón en el pie ya dices lo que necesito es descansar olvidarme de esta mierda reponerme y nada más dormirmente anterior en el pie así es como es chucky es chucky a lo bestia y ha venido fíjate que estuvo un tiempo desaparecido ha venido con una fuerza este mes de febrero que lo flipas sea brutal se está vengando de todo lo que no ha hecho un día me perturba ese canso de san valentín también con lo sé hoy preparados para la batalla selecciona tu héroe selecciona a tu héroe lo vi porque tengo tan mala suerte herramientas porque tengo un puto chucky jodiéndome todo constantemente en este mundo el pacifismo es de necios que te hace pensar que soy pacifista hablas como uno de ellos quizá la necedad sea tus suposiciones 5 a 4 hostios has oído lo que decían uno este el objetivo el objetivo lo psíquico tienes pinta de uno de ellos de pacifistas hoy me compré un libro y una guitarra ya tienes la guitarra y ahí está guardada está en una está en una funda no las no las tocas eran lunes pero lo que pasa es que mi madre aprovechó la salida que íbamos a hacer mi hijo pues ya de una vez y y aparte de pasada también me compré dos libros me compré el de la ilíada y el de memoria es una geisha porque los míridos y ahora sí hay un libro buenísimo 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 es literatura pero pero basada en hechos reales a más de sobre sobre roma sí memorias de adriana memorias de adriana ok de marguerite yuccionar vale vale por ahora buenísimo por ahora me voy a terminar el de la geisha y el de el de la ilíada porque de la geisha ya voy en el en la página en la página 100 es que mira una cosa es que yo no lea libros en físico y otra es que lea un montón de fanfics entonces técnicamente si leo rápido por eso ya voy en la página 100 en como menos de de dos horas sabes no es que lea alguien ah mucho la gente de lectura rápido si no yo estuve en un curso para leer rápido serio si en esos cursos en este curso agarraban y te daban un libro específico no y en este libro tenias distintas herramientas y distintos textos y tenias que leerlos con un cronómetro mi mejor tiempo fue leerme dos hojas en un minuto treinta o algo así pero enterándote claro si claro de hecho la comprensión lectora era muy importante tenias que leer rápido si pero tambien importaba un montón la comprensión lectora entonces cada vez que te cronometrabas y terminabas agarraban y era como de que ok ahora me queda tu libro y te quedas sabes entonces para poder resolver ese problema te enseñaban a buscar las palabras claves osea ignorabas la mayor parte de palabras como de los y todo eso y solo te fijabas en las mas importantes osea si el texto dice en el castillo había una princesa solo lees castillo princesa y listo y entonces empiezas a leer rapidisimo y tienes que asociar las ideas mientras estas leyendo y al final pues dices ¿de que trató la historia? que pues trató de una princesa que estaba en un castillo y vino un príncipe y la salvó ¿como te enteraste? porque leíste que había un príncipe que la princesa tenía que salvar decía príncipe, princesa, salvar, castillo ah pues un príncipe tenía que salvar a una princesa de un castillo sabes entonces básicamente eso trataba la estrategia nada mas que al final me salí del curso porque era justo después de clases y me me interrumpia un monton de cosas pero si tuve como por 4 meses osea si leo rapido bruta no soy nada mas que el problema de leer rapido es que siento que no disfrutas tanto el libro como deberias por eso lo estoy leyendo lento si exacto si podria leerlo rapido pero lo estoy leyendo lento para explotarlo pero incluso leyendo lo lento para mi sigue siendo rapido para los demas no sabes que existian esos cursos? no te he iluminado si debe haber cursos para todo yo creo tambien te enseñaban que para leer rapido no movias cabeza solo movias los ojos entonces era pam 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 derecha izquierda derecha izquierda y practicabas eso no no es que mira para que nos entendamos el libro era bastante grande y tenia basicamente era una era un párrafo de información sabes esos párrafos llenos de información tipo wikipedia así entonces entonces habia un momento en el que tenias como que mover la cabeza porque el libro era mas grande de donde pueden llegar tus ojos sin embargo te tenias que acostumbrar a eso y aparte tambien te tenias que acostumbrar a mover bien rapido a mover bien rapido las pupilas para poder leer osea osea cada vez que vas a leer inconscientemente mueves un poco la cabeza quieras o no un poco no la mueves como loco pero la mueves como loco no me agarre ir que no puedo creo que no puedo mueve la cabeza como loco al leer tipo ninja del exorcista osea no que no me agarre ay que bueno dios hacia horas que no me reia osea no la lees asi pero si la mueves entonces de hecho te castigaban si la movias te decían no esas cosas no se las hace repite todo el texto por mover la cabeza y yo repite todo el texto por mover la cabeza que educación mas victoriana y luego tenias que romper tu record anterior siempre no? que pues la ultima vez lograste leer una pagina es que estres? que me estas dando un estres? ya lo se que la ultima vez lograste hacer la pagina en 1 minuto 30 bueno supera eso y la hacias en 1-15 no? y luego en la siguiente clase va menos de 1.15 y así pero luego aparte pon sobre todo esto que también tenías que entender que estaban diciendo o sea también tenías que comprender el texto de ahí no salía de ahí no salía de hecho todavía sigo usando eso de leer rápido cuando veo un libro de historia y tengo que resumir recuerdas que te decía que mi maestro de secundaria me obligaba a resumir librotes gigantes y así bueno, todo el mundo resumía bien lento porque primero leían el texto y luego ya subrayaban pero yo leía el texto mientras subrayaba porque lo entendía y lo leía rápido al mismo tiempo y rápido es para casi lo único que bueno me sirvió y también cuando tengo que leer algo así en putiza y me tengo que ir como cuando por ejemplo un compañero se acerca y me da un libro y me dice oye lee esto y lo le hace en verguisa y lo leo como en 10, 7 segundos y es que y yo sí y yo sí mover la cabeza como loco o psicópatas psicópatas pero sí el curso era muy estresante era muy estresante como estás contando luego convertir un placer en vamos en un una carrera de estrés si no mientras más rápido mejor y luego aparte aparte de tener lo mejor o sea los cursos solo duraban una hora pero el problema es que te dejaban tarea y la tarea consistía en leerte tres páginas cronometradas aquí ya no era necesario que rompieras tu anterior récord pero sí tenías que leer extremadamente rápido porque o sea cuando se lo mostrabas al maestro te decía la otra vez lo hiciste y yo y yo qué malo es qué malo es lo que me cuentas lo superé hace mucho tiempo ¿en serio me han reventado la rueda desde tan lejos? ¿el Junker? ¿el enemigo mueve su barricada? ¿no te ha conseguido por mí? ¿está bien haciendo de contrapeso? ¡Vuélese, Lope! ¡Vuélese, Lope! ¡Vuélese, Lope! ¡Vuélese, Lope! ¡Vuélese, Lope! ¡Vuélese, Lope! me da ahí con la cabeza como loco LOL de hecho te regañaban si movías la cabeza o sea te digo o sea mira es que también el simple hecho de que te estén obligando a leer rápido provocó que muevas la cabeza incluso más de cuando estás leyendo como una persona normal leería entonces eso automáticamente sí que te regañaran porque lo haces inconscientemente cuando lees rápido sí, claro ¡sí, la están empujando la barricada! ¡Vuélese, Lope! pero no el truco recae en moverlas mover las pupilas bien y sin perderte en el renglón también para evitar que te perdieras en el renglón te hacían ejercicios de de, 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 de de, de no sé no sé cómo explicar mal si ubicas que puedes agarrar un papel mi celular en la mesa ahorita voy por él si ubicas que puedes perdimos si ubicas que puedes agarrar un pedazo de papel y ponerlo ponerlo justo como como cubriendo lo demás del texto pero dejándote el renglón donde estás y que sólo te deja ver lo que está en el renglón sí pues así ese era el truco el truco consistía en poner poner el papel justo debajo en el renglón cuando cambiabas el siguiente renglón lo bajabas así pam, 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 pam y tenías que leer rápido así para no perderte en el renglón y luego ya te lo quitaban y si te perdías en el renglón bueno, tenías que volver a repetir el texto ¿no? porque pues te perdiste joder, macho un estrés, de verdad y eso ¿por qué te pusiste a hacer un curso de lectura rápida? porque mi madre lo vio de reo un día y dijo hija, se ve interesante y de hecho lo tomó conmigo pero creo que ya había olvidado todo pero bueno ¿tu madre ya tal leía rápido a tu madre? nunca me enteré bien porque también pasa mucho ¿eh? no es como y aparte estaba más concentrada en mis avances que en los de ella así que pero pero parece ser que lo olvido no se lo puedo preguntar claro pero sí me metí en el curso y y ahora leo muy rápido todavía me estás criticando me estás criticando el día de las contraseñas sí es muy muy fuerte todo muy icónico sí, sí pero sí te digo bajé el ritmo con el que leo pero todavía leo con bastante velocidad por eso he llegado a 100 páginas en una hora y media ¿sabes? nada más por eso ¿tú cuánto consideras que sea tu velocidad? acabemos con esto no lo sé porque yo a veces leo y releo si me gusta he creído y aparte que depende porque procuró depende lo que lea procuro entender muy bien de lo que están diciendo y eso a veces me hace leer más despacio yo por ejemplo cambié en eso de la lectura leas filosofía o leas lo que leas normalmente lo que hace todo el mundo lo que hacía yo también es que rellenas con tus huecos los huecos imagínate él es una frase todo va según el esquema no lo sé es que hay que ejemplos no puede ocurrir ocurriendo una frase pero no se no ocurre ninguno toma ya a la mierda el mono mames no a tomar por culo hostias que tiro me han pegado donde hay healing por aquí voy 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 ya lo he encontrado ya lo he encontrado déjame curarte de hecho creo que por eso también me aprendo las habilidades de los dioses en smite muy rápido no puede ser o sea imagínate esta frase la felicidad consiste en interpretar correctamente la realidad ¿vale? ok un lector como ella era yo antes diría ah claro por eso cuando planificas bien las cosas eres más feliz por ejemplo ¿vale? ahora yo no haría eso yo ahora diría ¿qué quieres decir? ¿con cuál es la frase que te he dicho? consiste en interpretar bien la realidad diría ¿a qué te refieres con felicidad y a qué te refieres con realidad? porque lo que dices tiene mil millones de interpretaciones si no me lo explicas no me vale ¿me entiendes? me he acostumbrado a leer de manera crítica para entendernos entiendo entiendo entonces es muy bonito porque este tipo de lectura se convierte ya en un diálogo con el lector me lo pregunto intento enterarme exactamente de lo que dice o de lo que quiere decir a veces tienes que interpretar lo que quiere decir a lo que se refiere entiendo ahí en la estancia pues entonces no sé eso si acelera la lectura o la retrasa pero el otro es mucho más rápido interpretar a tu libre albedrío que es algo instintivo y rápido eso es normal o sea si yo te digo en un campo había una vaca y yo acariciaba la vaca hay muchos huecos que tú has rellenado sin darte cuenta campo ¿cómo es el campo? verde amarillo ocre pero sin embargo cuando yo te lo he dicho tú inmediatamente te has imaginado un campo la vaca como era la vaca a lo mejor no era blanca y negra con manchas típicas sino que era una vaca marrón a que te la has imaginado con blancas manchas blancas y negras tu cabeza siempre rellena tu imaginación siempre rellena los huecos y eso sirve para la realidad también ¿sabes? entiendo entonces yo llego un momento pues por ejemplo a esta persona ¿le gustaré o no? y tú infieres interpretas rellenas con huecos lo que no sabes es decir te lo estás inventando básicamente te lo estás inventando pero ¿crees que estás acertando? ¿entiendes el concepto? entiendo entonces yo me acostumbré a decir no lo sé tengo que saberlo ¿sabes? a mí me daría projera pensar así la verdad no pero no claro es que es un ejercicio es un ejercicio a que no estás acostumbrado tienes que acostumbrarte a pensar así lo normal es rellenar con huecos siempre que me han reventado siempre en todo rellenas con huecos ten en cuenta que es normal porque es algo visual quiero decir o sea empiezan a escribirte a un chico un chico rubio alto con la sonrisa aladeada con unos ojos azules tremendos tú ya y te estás imaginando estar aquí un tanto robot que puede no corresponderse con la realidad pero claro no vas a estar parando a cada cosa tratando de imaginar todas las posibilidades a ver cuál puede ser la más plausible ¿sabes? no leerías te quedarías en esa frase tres horas entonces tienes que rellenar con huecos rápidamente pero tienes que ser consciente de que rellenas con huecos la mayoría de la gente no lo es por eso odio la filosofía claro no te explican una puta mierda y lo tienes que rellenar todo con tus huecos dices perdona explícamelo para rellenarlo con mi hueco no me leo un libro uis mierdas entonces no sé a lo mejor eso me ha hecho oler más lento pero yo me quedo insatisfecho cuando no se me quedan las cosas explicadas me quedo insatisfecho entiendo en la lectura quiero decir ¿por qué no se muere? ya me harta por fin hija de puta la orisa que la están reviviendo que la están reviviendo lo que estoy diciendo es algo muy sutil que no sé ni cómo me di cuenta yo un día sabes pero que nadie se ha dado cuenta de eso estamos tan acostumbrados a rellenar con nuestros huecos los vacíos que nadie se da cuenta de lo que te diga que nadie se da cuenta de lo que te diga es algo que haces desde pequeño vamos te entiendo es un hijoputas el Hansa de mucho duro ¿por qué no doy a la Mercy? porque no tengo esto pero ya es tarde ya es tarde para matar a esa Mercy ya es tarde para todo joder macho no hay manera ahora que no pienso está muy impersonal que sepa leer rápido el que escribir rápido como moverme rápido no yo escribir hay veces que es brutal como una locomotora me fluye eso que va más lenta mis mis dedos van más lentos sabes no puedo ir a tanta velocidad física como como voy de mental yo escribo bien rápido cuando estoy programando y luego hay otra vez que voy súper lento esta es la nuestra tendría que ser la nuestra me gusta nada esa Mercy estoy siendo bastante puñetera muerta 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 está saliendo mal me está saliendo mal no lo conseguimos me temo que no lo vamos a conseguir un par de ultis no lo conseguimos macho vaya putada nos han jodido nos han dejado nada ni de coña esa era nuestra última oportunidad me cago en Dios joder perder una con Torjon es un acontecimiento jugada destacada más jodido esta partida porque encima estaba haciendo ya torneo ojos de puta como no hemos podido ahí cuando hemos soltado a la última mercy muerta que ha pasado ojos de puta como se me elimine todo yo con esta partida me cabreo me cabreo como no nos eliminen por esta partida se me elimine Torjon o putas no había manera match ahí dice nariz lección la edición rápida pepe la edición rápida si preinterpretación guapa depende también de lo que busques en la literatura la gente muchas veces no quiere saber la verdad realmente no la quiere saber lo que quiere es rellenar con huecos sabes la gente prefiere inventársela me jode mucho la partida anterior y por suponer la eliminación de Torjon y no sé cómo no hemos sido capaces que hemos tenido tiempo siempre lista para aprender medio y por la mayoría de la gente no quiere saber prefiero vivir tranquila tragarse los embustes de otros me acabo de hacer recordar que hoy estaba viendo un video de dos franceses hablando y llega un francés y le dicen Saba y el otro Saba 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 o sea el primer Saba es cómo estás y el segundo Saba es o sea no no el primer Saba es hola luego es hola cómo estás el segundo Saba es el segundo Saba Saba es estoy bien y tú y el Saba estoy muy bien gracias sí sí lo puedes acortar diciendo Saba bien y entonces ya bueno ya pero sí sí creo recordar eso el Saba Saba bien los ranchotes son la polla los ranchotes son muy graciosos los ranchotes fáciles hablas en francés y te contestan en inglés y te contestan en inglés en inglés no es cierto te mentí y te contestan no no son de inglés esos son los alemanes los alemanes tienen un dominio del inglés bastante sabes también donde en Suecia en Suecia detectan que no hablas suelto y agarra y te contestan a hablar en inglés que más de puta sí sí no hay en sus peces nórdicos el inglés lo dominan perfectamente y tienen buenos cursos de inglés acá nada más aprendes inglés porque estás pegado a Estados Unidos y no te juro que no aprendes inglés claro si hay además habéis metido mucho inglés en el lenguaje común mágica sí sí bueno es que estamos pegados canju blingy tenéis más influencias que de vuestras raíces todo el día decimos muchas cosas de las raíces de hecho muchas palabras basadas de los mayas y especas nosotros de los árabes es que los árabes bueno esos han fluido a vosotros también los árabes y se dice pronto estuvieron ocho siglos en España palabras como almohada ¿vale? almohada de hecho dormir creo que dormir es palabra palabra no no creo pero no casi todas las que empiezan por al al almohada almería almería que es almería almería es una provincia de España ya bueno almacén almacén un almacén donde hay coches por ejemplo un almacén eso viene de los árabes acá es bodega no tenéis almacén bodega bodega que es de vinos no acabo de es almacén bodega o sea bodega decís bodega para donde se meten coches por ejemplo eso es cochera y para guardar coches bueno de coches tampoco dices claro no cochera y para guardar cosas es bodega no aquí sería almacén almacén sería para cosas de almacenaje para cajas que van a ser transportadas un almacén pero bodega bodega aquí solo se utiliza para vino bodega solo es un almacén de vino nada más ya acá una vinería vinería pero que os pasa vinería que mierda es eso hostia tira fatal esto para guardar los vinos y donde está la minería no que fuera allá pero acá no usamos almacén si usamos almohada aunque creo que en el norte o en el sur no sé dónde dicen colchón y no almohada pero almohada es lo de la cabeza si por eso iréis en colchón pero colchón es lo que hay de abajo como le vas a llamar igual yo digo exactamente lo mismo pero bueno hostia puta y me hackean no es posible son hijoputas es va mierda me salió un poco mal voy a poner aquí a ver si me llega algo de healing cochera ¿no se me ha escuchado cochera? cochera eso aquí no se dice cochera que es solo de coches antiguos de caballos yeah cochera de hecho acá hay una tienda llamada bodega ahorreda porque básicamente es una tienda que tiene estilo de bodega y puedes comprar todo bien barato por lo mismo porque venden por manioreo bodega ahorreda estoy jugando la capitana de los precios bajos mierdas ¿cómo? acá hay una tienda que se llama bodega ahorreda exactamente por eso porque es una bodega y te compras por mayoreo bodega ahorreda la capitana de los precios bajos no así se deslogan bodega como la capitana de los precios bajos que bueno porque se supone que la mascota es una mexicana la campeona de los precios de nosotros es argentina la campeona de los precios bajos vaya mierda no sé si llamar paliza esto no sé si es anulable esta partida creo que no nuevas vías neuronas probable se nos arrasan pero no no sé hasta qué punto de manera exagerada lo tratando de dar ejemplos de palabras que usamos de no sé qué de qué país de origen de dónde perdón indio mierda me hackeo de origen que dices que de qué origen es la palabra almacén árabe árabe tú tratando de decirme qué palabras vienen del árabe y cruzamos y resulta que no las usamos ya a veces se me ocurre más pero a ver es que los árabes cuando conquistamos México ya no había árabes los acabábamos de echar el mismo año que se descubrió América terminamos de echar a los árabes con lo cual no es una cosa que digas que fue después luego vosotros ya tendrías que haber heredado eso no superan el número o le das a la torreta o pasa eso bodega la campeona de los precios bajos porque supone que tienen una una mascota que es una super heroína que se llama bodega horrera ese es su nombre entonces bodega horrera la campeona de los precios bajo y es verdad o es un camelo de hecho si está muy barato mierda 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 ojo dios santo me salí por el pelo me caía solo porque las tiendas en realidad parecen bodega tienen un tienen un un aire un aire muy lúgubre lúgubre porque pues parece bodega se ve todo muy triste y gris por eso no me gusta la bodega en realidad es aplastante la atmósfera ¿tú has alguna vez entrado en una bodega en un almacén? ¿cómo? ¿tú alguna vez has entrado en una bodega en un almacén? sí ¿qué pasa? ¿que se siente muy aplastante porque es todo gris y todo lleno de cosas? sí pero lo de gris no entiendo por qué es gris porque te estoy diciendo que bodega horrera es así literal entrar a bodega horrera es como entrar a una bodega y se siente así aplastante por eso no me gusta comprar hola hola sí olvídalo sí pero no entiendo el concepto gris ¿todas las cajas son grises? las paredes son grises las paredes vale vale sí ah sí sí como de hormigón como de cemento sí 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 claro sí da un sitio claro de almacén claro sí 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 da un rollo raro tienes razón no lo había pensado no sé qué hacer inválido esta o no qué hago la inválido o no tú quieras ya tú la ves anulable sí sí nos han ido aplastando desde el principio han tardado en aplastarnos no ha sido tan descarado pero no no voy a anular mira palabras que vienen del náhuatl del náhuatl así las palabras que vienen del árabe es que tiene que haber un montón es que hay un montón y hay un montón lo que pasa que no tengo yo la imaginación ahora la mente muy despierta no hay muchísimas de la náhuatl hay búsquedas de esto y todo al baricoque que es eso me jodas al baricoque es como una especie de melocotón preparados para atacar en mi vida ver al baricoque dejando a gusto seguro que los conquistamos peces durazno durazno pues al baricoque autodurazno tambor tambor o sea el que le entregas tambor que hace música puede ser que le pegas ok si está bien tambor las siguientes no lo vais a tener alférez y eso es un es un rango militar es algo más que el teniente o por ahí acequia que es eso joder un canalillo un canalillo por donde va el agua en plantaciones y cosas así acá se llaman distinto pero no recuerdo el nombre luego aljibe alberca 5 alberta de nombre alberca alberca ah no acá le hicimos piscina noria novia noria gloria noria la noria que da vueltas noria que da vueltas noria que es eso no me jodas a ver te subes a una cosa empieza a dar vueltas sobre su eje es una atracción del parque de atracciones una noria que gira no acá no se llama noria pero tampoco es el jueguito que gira acá no tiene nombre es el jueguito que gira hasta donde yo sé pero bueno es el parque de atracciones donde se sube mucha gente en distintos y eso va dando vueltas en el aire o el jueguito que gira no tiene nombre pero como no va a tener nombre noria es solo una atracción así mitad es una atracción del parque de atracciones al cachofo no es una no es una verdura si bueno pero eso creo que yo lo sé porque una vez escuchaba vegeta decir por hasta donde sea como le decimos al cachofa a ver déjame ver que es rápido déjame lo busco al cachofa pero que es acá no acá le decimos no acá le decimos espárrago no aquel espárrago es otra cosa no perdón espárrago no 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 perdón no no ahora volvimos espérame espárrago espárrago no a ver espárrago que es otra cosa espárrago si no esto es un puto espárrago no mentira no no es un espárrago porque es más circular verdad si la cachofa es circular y el espárrago no entonces el espárrago es alargado entonces no entonces no pero es que sabes que creo que acá no que acá no usan la cachofa creo que no la usan porque no que desastre déjame alcachofa en México para que se usa no sabía yo que había tantas tantas diferencias si tú y yo hablamos y nos entendemos más o menos sí porque ya llevamos bastante tiempo hablando ten en cuenta que nuestro vocabulario es normal y estamos acostumbrados a él y cuando sale una nueva palabra ya vale una vez pero bueno yo hablo con otros latinos y tampoco es una cosa que te quedes loco a ver algodón algodón sí pues eso eso es de la verdad a ver otro almacén que ya lo hemos comentado azafrán azafrán me suena espérate no es para cocinar exacto sí es un condimento ok ok se lo puede echar al arroz por ejemplo azafrán creo que sí a ver otra que espero que no se llame de otra manera azúcar azúcar sí claro azúcar todo eso viene del árabe lol muchas de las que empiezan por A ¿qué? ¿y esa torreta? no me jodas te iba a curar y te me desapareciste esta sí que es anulable la anterior no pero esta azufre azufre sí jarra son más que jarra creo mucho jarra una jarra de cerveza jarra cambiando de posición esperando es que estoy segurísima que es que no creo que se le diga jarra a ver espérame tantito ¿no tenéis jarra? o sea si tenemos jarra ¿de qué me hablas? porque sé que tú le dices jarra no porque sé como le digan aquí o a menos que también le digamos jarra pero déjame buscar toca adaptarse es que acá se le dice de varias maneras le puedes decir jarrón vasija cántaro tichén nosotros también lo llamamos de diferente manera pero jarra está o sea sí jarra eso es para ser prácticamente lo mismo tarea tarea sí tarea viene de la rave pero ustedes lo usan como la definición de trabajo sí o deber o deber no hacer la tarea por ejemplo acá tarea nada más es lo que dejan en las escuelas ya cuando estás en el trabajo es trabajo esta sí es anulable la anterior tengo mis dudas pero esta anula anulabilísima esto ha sido horrible mira luego arroba arroba ah la arroba sí sí la arroba también es una verdura viene de arroba viene de la arroba también ¿arroba? ¿cómo que arroba también es una verdura? sí ¿sí? sí la arroba es una verdura o algo así sí dame dos kilos de arroba sí eso es párrago párrago no perdón azufre azufre marfil 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 es lo que tienen los elefantes en los colmillos que se busca marfil es un material preciado es que es cuerno es cuerno pero eso es cuerno hombre claro tiene un cuerno pero el cuerno es de marfil bueno está bien te lo acepto a ver que es arroba pepe sabías que la palabra chocolate viene del náhuatl puede ser sí 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 no puede ser bien que es arroba unidad de peso antiguo a no me estoy equivocando a que equivale a kilogramos a exacto unidad de capacidad de valor variable no perdona no era una verdura es ya decía yo por eso decía yo dos kilos de arroba es dame dos en realidad era dos arrobas si sabía que me estaba despistando es la roba es una era una medida una medida que equivalía a unos 11 kilos y medio ya sabes pesados arrobas 23 kilos hay montones que los árabes estuvieron ocho siglos más que palabras si quieres y pues dale y luego yo te digo de acá ocho siglos ocho siglos lo vi lo que pasa es que bueno alcoba dorado alcoa creo que acá se le dice alcoba es la habitación de dormir la alcoba alcoba nupcial pepe ok yo pensé que me estabas hablando de un ático alcoba alcoba no pensé que estabas hablando de un ático no aquí solo habitación habitación principal habitación pero yo creo que tiene que existir alcoba allí acá nadie usa alcoba acá estoy que van a pasar lo que me acaba de pasar a mí pensar igual es algo más culto aquí no dices voy a la alcoba a dormir eso no lo dice nadie pero te encuentras en la literatura el príncipe fue a su alcoba ya está no es algo de uso común aquí tampoco aldea aldea pueblo sí aldea es es de acá es solo pueblo es de procedencia árabe azulejo azulejo si se usa pues de procedencia árabe y también alcantarilla 2 ah sí comienza el ataque alcantarillas de origen árabe también el auto es que hay muchas hay muchísimas es que ocho siglos es que es un huevo me tienen que no quieres otra ración jajajajaja bestia que bueno esto no me gusta qué bueno macho te juro que si me dices algo yo pienso que estás hablando un perro ático loático aquí es el piso de arriba sí por eso aquí toca también es el piso de arriba y no me extrañaría que ático viniera también de pieza quizá y luego está retama que es como un trozo de rama o algo así que no sé qué es mejorar no sé qué es alfarero alfarería alfarero los que hace uno que hace cuencos de barro y cosas de esas alfarerías hacer con el torno es lo que haces cosas piezas de cerámica ya verdad no creo que acá más bien es es manualidad y ya o sea en general a esa actividad se le se le refiere a manualidad o hacer cerámica no tiene un nombre es que hay distintas actividades no llego no volé mal y se va a escapar ya esto no va a salir bien aposito ya estás bien sabes que esa papá chat hostia que como a papá chat apapachar es abrazar a alguien así pero con mucho cariño así de que cuando las tías agarran y te agarran de las mejillas y dicen que bonito niño ha sido que te abracen y te y te muevan así o que te abracen en la cama aquí decimos espachurrar bueno espachurrar también es apretujar pero si también se utiliza voy a recordar un meme donde decían yo no entiendo cuando yo no entiendo cuando los mexicanos me dicen wey estás bien wey wey estás bien wey no entiendo porque es wey tiene connotación buena y connotación mala al mismo tiempo si te dicen wey es que se están refiriendo a ti es como el tío del tío de españa pero si te dicen estás bien wey es que te están diciendo que estás bien entonces si te dicen wey estás bien wey si aquí también se utiliza que pasa tío y eso es bueno y luego a un tío que había ahí el tío es el malo oush wey aguacate que bueno se utiliza si aguacate proviene de ahí aguacate sí obviamente de hecho le dicen falta en el sur en vez de aguacate que frustración falta saludarte 3 y cama y cama es una fruta de aquí de méxico no sé si ya exista pero es básicamente una es básicamente parece un coco tienen tamaño de un poco pero un poco más pequeño es totalmente blanca y es un poco de cáscara pero la cáscara con questo también todo pero está considerando comprándolo con la cáscara un coco es muy es muy delgada comparada la del coco como poder 2 y está deliciosa la gica majita más contacto Cuate, ¿sabes qué es cuate? Cuate, ¿no? Cuate, aquí hay tomate No, es solo hermano Puedes decirle a tu hermano cuate Ah, cuate Ah, pues cuate, ahí era Por eso el dicho, cuate, aquí hay tomate Eso se utilizaba para una marca de tomate Orlando, además De allá de España, porque yo nunca he escuchado Sí, sí, de España, de España, claro También se puede usar para referirte a amigos Pero yo creo que para amigos ya es más costumbre decir Güey, que cuate, cuate es más para hermanos Toma piñote, ha dicho la diva La diva, las frases de diva son la hostia ¿Cómo lo llaman allá? Lo llaman sorbete, ¿no? El que agarran y toman agua de él Sí, aquí dice sorbete de limón Por ejemplo, decimos aquí Sorbete de limón, o sea, el que pones en el agua Y de ahí tomas agua Sí, no sé exactamente qué es Pero sí, algo con sabor Acá se dice popote ¿Popote? Jodas, qué horror Lol Acá Pero a mí me hace gracia ¿Por qué? Mira, mira, Pepe El tomate es una palabra del náhuatl Hostias Pero a mí me hace gracia ¿Por qué los idiomas? ¿Por qué coño los idiomas tienen determinadas sonoridades? ¿Por qué, por ejemplo, allí utilizáis mucho la che? Chocolate La che no utiliza es muchísimo Y luego, del árabe hay mucho Al, al, alm, al, m Se utiliza mucho eso Que dices imbécil ¿Por qué los idiomas tienen, o los chinos, tienen mucho, o los japonés, o un hikaku-kuku? Es extraño eso, ¿no? Pudiendo utilizar todas las palabras porque tienes unas determinadas sonoridades Para identificar Para identificarse ¿Tianguis, sabes que son tianguis? Un tianguis, ¿no? Es un mercado No se ha tocado un pesado ¿Sabes que es un papalote? Papalote A ver, déjame que invente Papalote, un tío grande Un tío grandullón No ¿Quieres seguir intentando? ¿Como el... como el castroso? No Un papalote, o es un pájaro Cerca, un poco cerca, está cerca Un animal, entonces No No es un animal, pero está cerca con lo de pájaro Un papalote es una... es una... mierda hecha de tela Que vuela en el aire Ah, una cometa, no me jodas Sí, papalote Pero si es una cometa Si es cometa, ¿por qué lo llamáis papalote? Si es cometa Porque papalote es una mejor Bueno, papalote, papatrú, creo Papatrú, papatrú Significa mariposa, supongo que de ahí viene ¡Qué cosas más raras! El guacamole, el chicle que has... Sí, guacamole también se utiliza aquí Mitote Mitote A ver Acá la palabra mitote cambió de significado Aquí dice que es una danza Y ahora mitote se usa... Una danza Mitote Y ahora acá... o sea, cambió de significado Acá te dicen que es una danza Y ahora te aseguro que nada más es para contar chismes Se refiere a la acción de contar chisme Porque es un mito Joder, la eco tiene una buenísima Una frase buenísima de... Tipo hater Hijo de puta el gordo Vamos a morir gordo Vamos a morir Wow Soy demasiado para ti Estoy aburrido de ese enorme Tlapalería ¿Tlapalería? ¿Tlapalería? Tlapalería Joder, dios mío ¿Qué coño es eso? Es el lugar donde venden pintura ¿No te jodas? ¿En serio? Vamos allá Vamos a reírnos Toma ya Jódete hijo de puta Gordo cabrón No, toma por culo la rilla Te has sanado de libera Estas haciendo una gallina Bueno, tranquilo, no te emociones El pavo ese Tranquilo, tranquilo Es solo un juego ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le explicamos que es solo un juego a ese pobre hombre? A ese desgraciado Ya me hartó, ya lo callé ¿Cómo? Ya me hartó, ya lo callé Tengo el corazón fuerte Y la cabalina afilada 5, 4, 3 2, 2, 1 Ronda 2 Capturar el objetivo Ya casi siento el sabor de la victoria ¿Qué? ¿Qué? Hija puta la bola Deca, está alucinado De un bodega, ¿verdad? Totalmente ¿Qué le pasa al tío, macho? Es un extasiado Llega tu silencia Me tiene aza De a mí me hace gracia que sea tan extasiado Solo a game Hay quien se toma todo en la vida así, macho Toma por culo Hijo puta Mierda ¿Cómo son tantos? ¿Cómo son tantos? Es que son más de 5 Son 5 Pues es que no matas gente y no para de haber gente en el punto Se sigue aprendiendo A este pobre hombre le va a dar un infarto Como vea que perdemos Ahora está callado Ahora está más callado que mi abuela Mi abuela está muy callado Ahora ha hablado ¿Qué dijo? Cualquier estupidez ¡Hijo de puta! Pero si estaba sin healing Se curó con la ulti Ahí va claro Hijo de la gran puta La ulti le curó Se me mataba se iba curando Pensé que le mataba ¿Sabes? Porque estaba low Pero hijo puta me chingó con Con la movida Mierda que hijo puta Toma ya Jódete hijo puta Y el gordo Mierda Toma ya Jódete Jódete gordo Hey Dios Uy Que hijo de puta Está muerto Está muerto Mierdas Me peando bien Venga va Esta es la mía Muerto Pero quien me ha jodido La ardilla de los cojones Cabrones Partido más chunga Vamos allá corriendo Vamos allá corriendo Hostia mierda Que nos quitan el punto Nos quitan el puto punto Venga muerto uno Vienen todos Uy Hijo de puta Me tiró al hoyo Ese cerdo Hijo de puta Puto cabrón De mierda Jodas Llevo 25 kills What the fuck Ahora tenemos que conseguirlo A ver como Vale Cuidado Adiós Dipper Venga es nuestra La victoria es nuestra Wow 28 kills Que me he hecho Wow My buddy is back on If you want to keep playing Ha dicho no se que estupidez Ahora Are you here to go? Alright No worries Alright Habla solo Se que habla solo Lord Hay gente que lo vive Lo piden de verdad Hijos de puta Asquerosos A ver Más palabras Que vienen de la rave Algarabía Nani Esa palabra me encanta Algarabía Algarabía Es gritería Gritería Por ejemplo La algarabía De los niños Al salir del colegio Es para gritar ahí Ya El griterío Si Bueno Gritería Si griterío Exacto Exacto El griterío Griterío Eso es algarabía What the fuck Lo tenemos Hoy nos han tocado todos los colgados Ya no O sea A todos se les cayó un tornillo Santo calor desgraciado Lo A ver Que más La semana pasada La cena El armario Alfombra Alfombra también Lo que decís Carpeta ¿No? ¿Cómo era eso? Carpeta Alfombra Es alfombra Yo soy la bruta Que dije carpeta Vale Pues alfombra También viene de la rave Lo Y almohada Eso ya lo hemos dicho Almohada Almohada Arrecife Arrecife Ah si Arrecife Si Alfiler Oh si No se quien fue Pero tengo una memoria De que alguien Una vez Cuando estaba cosiendo No fue mi mamá Porque aparentemente No fue ella Pero bueno No se Estaba cosiendo Y normalmente Se pone el alfiler En la boca Antes de quitárselo Si 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 Efectivamente Así es Y que se le cayó En la garganta El primer Entonces era una cirugía Para sacarlo Si eso es un peligro Toma ya El chocolate El chocolate no existía Sin vosotros Ni la patata Fijaros la patata El chocolate Estuvo aquí Hasta que se descubrió América No se comía patata En toda Europa Ni Asia Ni pollas Ni chocolate ¿Verdad? Chocolate creo que tampoco Sí porque tendría sentido Porque casi todo el mundo Le hice alguna variación De chocolate Al chocolate Y al chocolate Es del náhuatl Por eso Incluso mira en inglés Chocolate Ah no También creo que en el Chocolate En alemán En alemán es chocolate Chocolate Ajá O sea Es variación Es muy chocolático Todo Ay que chocolático En algún lugar Le hice un chocolate Pero no recuerdo Donde es Era francés No pero bueno Chocolate también Sí sí Que no pongas La terminación Chocolate No se como se dice Chocolate En su apodita Lo gusto No se como se dice ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Oh Dios! Anda una hostia, eh Mira, voy a entrar por el lateral Hostia, me he caído no sé dónde Vale, ahora voy a entrar por ahí Y les voy a meter todo Ahora van a desear no haber nacido Hostias Creo que esto no tenía sitio Vamos allá ¡Oh, oh! Una batida Salvaje ¡Ay, me han matado! Me han matado, hijos de puta Alfiler, sí ¿Ves? Hay un montón de palabras del árabe Y a mí me parece que han enriquecido el lenguaje Guadalajara, Guadalquivir, Guadalupe, Guadiana Todas esas también, Guadalajara vienen del árabe ¿Cómo Guadalajara va a ser de árabe pendejo? ¿Por qué? ¿Cómo Guadalajara va a ser de árabe pendejo? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no se hizo una palabra en náhuatl? Perdona, Guadalajara existe aquí antes que allí ¿En serio? Hombre, Guadalajara, aquí está la ciudad de Guadalajara de toda la vida En la Guadalajara de allí Es como, vosotros tenéis una Córdoba o es en Colombia O no sé dónde Pero todas esas ya existieron antes aquí ¿No? Aquí no hay Córdoba Hay un colegio llamado Córdoba ¿Qué hijos de puta? Se han copiado Guadalajara Guadalajara en un llano México en una laguna ¿No te sabes la canción de Guadalajara? No Guadalajara, Guadalajara Huele a pura tierra mojada Lol No, yo me sé esa Guadalajara en un llano México en una laguna Bueno, me sé solo eso de esa A ver Joclad Joclad ¿Por qué pronuncian las H como una J? No sé, pero es Joclad Joclad Jocladen Jocladda Joclad 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 No, no No, el traducto ya no está haciéndolo bien Joclad 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 Me lo invites Te arrepentirás Las frases Esta tiene una frase Brutal Pues Joclad No ha estado mal ¿Tú quieres otra opción? estás bueno y tienes una frase de una frase de comience el espectáculo de heiting no te cagas quieres otra nación o sea matas a alguien y le dices quieres otra ración de preparación de la visión activados como se dice que eso en alemán 5 que se aburrida porque te esperabas algo más escandaloso no pienso el cohes es justo que se chis se parecen que ese chis y dijo putas el canso me ha reventado como si fuera de papel no mames ese canso tiene haaks si no no me fijé pero tú crees que sí o esta partida tiene mala pinta y encima yo tiro una ea lo absurdo no mames mañana hay un chingo de streams importantes mañana tengo que ver cinco streams no mames que mierda mañana domingo sí porque o sea el sueco va a ser stream a las siete o que me levanto a las siete va al sueco pero las diez pero mañana sí mañana el sueco hace directo a las a las que a las 7 luego en el arca va a ser directo a las 10 luego a las 4 de la tarde va a ser betel luego a las 7 de la tarde va a ser acá pero a las 10 creo 9 eva el betel va a ser un karaoke borracho o sea entonces por culpa de que es casi la mitad o sea va a ser a las 9 probar pero esto de los directos va a ser que no lo vea completo y si no lo completo me voy a amputar contigo porque el karaoke de betel entra en el horario donde nosotros jugamos porque te vas a amputar conmigo porque no me vas a dejar escuchar a betel cantar borracho pero eso no tendrá mayor cosa como no mentiroso que empieza la vida lo puedes ver después a mí no me puedes ver después los karaokes se borran después de hacerse de vida al copyright imbécil en este contexto si fuera cualquier otro stream está bien porque se queda guardado pero es un karaoke pepe porque me quedé me quedé con el puto muro atascado un segundo morí 2 formas esta partida hasta el momento es caca de la vaca es de momento es anulable dato muévete y dato 9 de la maldita pantalla vale maté a la merci morí pero maté a la merci no lo sé lo que sí es puta es mi vida eso te lo puedo asegurar que vuelve a la decisión sé que éste bebé etc porque porque donde están hola 20 de estrategias srm voluntad desafíos joder es imposible la capacidad más asco no sé si es anulable del todo pero vaya mierda francotiradora tú jugando fatal con eco qué hago a ti te molestaría algo de una persona o sea un aspecto positivo que tiene una persona pero que a ti te molestaría como que sea excesivamente amable a mí eso me descuadra muchísimo a que sea muy amable no que en principio es algo bueno pues mira oye que tal que ha sentado y que tal y ostias me agobia me agobia y ostia déjame no sé ya yo creo que acabo de descubrir algo de mí algo de ti porque me molesta me agobia tú tienes la palabra me agobia cuando las personas son sobreagradecidas o sea que se pasen de agradecidas que cada rato están muchas gracias y sabes quién es así acá de rosa te juro en cada uno de sus streams en cada uno de ellos siempre dice lo mismo y es como que está bien lo puedes decir una vez pero es que todo el tiempo todo el tiempo muchas gracias chicos por todo el apoyo que me dan de ayudarme a mí y a mi familia y todo eso y yo estoy bien por ti pero no lo dices es que es que cada punto joven estrenando eso sí sí pero o sea cada punto el tope que no estoy de broma que ahora tú te aseguro eliges un director de un momento para poner frases a eco no voy 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 a ir o sea te lo juro te metes a cualquier directo rando lo es completo y por lo menos una vez va a estar de agradecido por por lo menos tres minutos seguidos ya te lo juro o sea este lo dice cada cuánto tiempo lo dice todos los directos absolutamente en todos 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 los directos depende del depende de cómo lo motiven pero a veces estas a la red están visto de agradecer se puede pasar de tres minutos a diez minutos o quince enteros hoy estuvo quince minutos enteros agradeciendo y yo estaba yo estaba diciendo quedó claro por favor para y seguía y no paraba y decía muchas gracias por ayudarme a cumplir mi sueño y yo para por favor todo el punto rato que me agobia te lo juro si alguien alguien así se me acerca en la vida real y yo creo que le pegó una cachetada y digo ya para suficiente con uno con uno no mínimo tres con mínimo tres no tipo muchas gracias a muchas gracias de nuevo huevo muchas gracias tres es el límite te pasas de tres y te pego una maldita cachetada y pero pepe te lo juro todo el puto rato todos los directos lo hace ya está ya ya todos los alguien debería de decírselo si es que es demasiado como alguien tan amable es que es lo mismo estamos hablando de lo mismo estás bien a muchas gracias que es algo la calle uno parece un lacayo es sabes parece que está andando yo a tu lado y un siervo todo el rato un señor muchas gracias joder déjame vivir me agobia me agobia es que es agobiante a mí parece agobiante cada vez que lo hace a cabo yo estoy en el directo tranquila disfrutando y de repente lo que me vuelvo a decir muchas veces para ayudarme a cumplir mis sueños y digo no no y lo silencio porque no lo aguanto no lo hago así y luego eso es algo muy de a mí por ejemplo me saca de mis casillas tres cosas cuando por algún casual hablo con potenciales clientes latinoamericanos uno empiezan a hablar extremadamente lentos yo estoy acostumbrado a la rapidez a la inmediata y dando circunloquios bueno es que pensar un segundo empiezan muchas veces no saben de lo que están hablando pero es todo tecnicismos se repetir los tecnicismos como un robot y no paran de soltarlos es que estamos pensando que una buena para provocar una mayor reacción de público suelta un rollo tremendo y tercero es ese exceso de amabilidad así por supuesto nosotros agradecidos con es que sabes que también depende del contexto porque puedes ser muy agradecido cuando estás hablando con alguien de forma formal pero nuevamente aquí entra la regla de hacerlo solo tres veces y te pasas de tres ya llega a ser molesto entonces tiene sentido que te digan ah muchas gracias por lo menos tres veces pero si ya se pasan de ahí eso ya es ya sabes es así es que pasarse tres veces de agradecido ya si ya el show ya osea está bien que la persona te haya salvado la vida pero que todo el rato le estés diciendo así gracias de nuevo gracias gracias todos los días así no pepe además pierde fuerza porque decirlo tantas veces ya parece que lo dices como sin sin sentirlo sabes si verdad un poco si a mi a mi la verdad es que siento que no pierdo el significado pero me molesta que esté diciéndolo todo el rato es como que cada rato te están diciendo exactamente lo mismo que por ejemplo te digan que pues yo abro español no y ya no y cada rato cada día oye sabias que yo abro español hoy si español hoy español y el español que aquello sabes que todo el rato te están recordando lo que ya eligieron y luego hay gente que no vive en el mundo moderno osea que es es alguien con el que tienes contacto todos los días es capaz de que tenga que haber siempre un prólogo de bueno hola que tal como estás bien no a me alegro a oye mira pues quería pedirte yo sé si que lo odio ya me gusta ir directo al grano es que la mayoría de mis clientes son así y yo no pienso no sean mal educados genial a mi ayuda eso es que acaso es muy mal educado que vayas directo al grano de hecho no aquí aquí vas directo al grano acá es medio mal educado aquí lo sé por ejemplo con lo que pasó el viernes oye que no me funciona la web nada de oye que tal oye mira que te contacto porque resulta no 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 me va a la web vale vale yo prefiero eso ya no acá es mal educado aquí es súper mal educado que ni siquiera digas un buenos días en algo no hay ni buenos días pero yo suelo decir un hola yo cuando hablo un cliente le pido algo hola qué tal cómo estás y ya pasó a lo pero digo como un latiguillo no sin intención de respuesta ni nada lo digo para no ser tan agresivo sobre todo porque muchas veces contacto para que paguen hola qué tal cómo estás pues mira te pego porque ya nos toca renovar no voy oye ya toca renovar quedaría para el dinero quedaría un poco demasiado agresivo yo creo que si estarías emputado conmigo porque yo sería de esas que te ponen buenos días espero que esté todo bien vengo a informarle sobre no sé qué no sé cuánto claro pero es que allí sois muy así aquí en españa es diferente aquí de hecho en españa mucha gente peca de mala educación porque ya no es que sea un mínimo es que ni eso ya yo con destaque no saber dónde está me va a costar la vida ¿qué pasa? ¿hay alguien o algo? me va a joder no iba mierda, ahora no, sabía que enfocarla me iba a costar la vida efectivamente ahora sabré hacerlo bien hay que ir al grano porque precisamente te llama alguien, ¿no? quiere algo y empieza hola, ¿qué tal? oye, mira oye, ¿qué tal tu familia? oye y tú estás todo el rato pensando ¿qué quiere este tío? ¿qué coño quiere? eso me pone muy nervioso dímelo y luego ya hablamos de la familia no me hagas estar todo el rato ya sí, ¿te importa tres huevos? ¿pero por qué me estás contactando? ¿qué coño quieres? no, acá se alarga demasiado con ese tipo de preguntas, wey hasta a mí me parece mal esto por eso a mí también me va a flujer así de interacciones sociales porque tienes que de la pura educación a mí también pero pues pero es que puedes estar 10 minutos preguntándote ¿qué coño quiere este? ya pero es que eso no es práctico o sea, quiero decir está guay pero si tienes que mantenerse en conversaciones al día ya, bueno pues en vez de 100 haces 50 típico mexicano, wey típico mexicano yo no sé cómo le hacen casi todos los mexicanos son extrovertidos y luego estoy yo ya a mí a mí mi familia me dicen ay, qué calladita eres a ver cuánto ya ya te unes a las pláticas y yo sí, una porque no te conocen yo no diría que eres calladita y ahora que cuando estoy en confianza en ese otro show y tal ya me pregunto si ya dejaste de ser tan tímida o cuando hablo de más en una reunión porque pues no sé había un tema que sí sabía y de repente dicen oh, ya ya empezaste a hablar más con nosotros y en la plática grupal y yo pero eso solo en la mexicana en la familia española no, en la familia les vale medio kilo de ver si hablo sí, sí, exacto por eso me voy arriba y no me dicen nada pero es lo normal sí, sí aquí en España no cuidado con ese avance que no me gusta una mierda que hemos perdido la ventaja no jodas a buenas horas hemos recuperado por una milésima tarde nos va a costar la partida esta ya no es anulable me encanta esa frase matas a alguien y dices ¿quieres otra ración? o el de comida ¿tú no tienes ganas de jugar el The Last of Us cuando salga en PC? no lo sé no sé de qué va a mí se me gustaría que lo jugáramos juntos el The Last of Us ya está genial ningún problema va cuando salga en PC porque todavía no ya tenemos la ventaja hostia que guay no creo que lo fuéramos a conseguir me están focosiando muchísimas gracias otra vez por todo lo que he hecho por mí eso por siete días me salió todo mal he hecho dos malas elecciones con la ulti de de espera ok me lo comentan que mal hecho eso por dios y ahora no sería bueno que nos ahora no sería ah bueno mierda se va 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 oma ya oma Bueno, mata a la gila No mames, ¿en serio? No, ¿dónde está? ¿Por qué no encontraba el puto botón? Victoria Voy a hacer una pausita ¿Lol? Voy a hacer una pausita ¿Hoy en el orbe estaba y nunca he visto el mensaje? Sí, lo leí Y luego dijo estoy aburrido y lo leí Sí, bueno, no verá que el orbe esté aburrido No, no es Estábamos con los idiomas y tal No sé qué pasó Pero si vamos a ir a la ley Ah, bueno Espera, espera, espera un segundo Voy a estirar las piernas, LOL LOL, estuve tocando la guitarra hace rato tratando de hacerla de feliz cumpleaños ¿Y qué tal? Ya me sé por lo menos tres acordes Me sé el LOL, Red, Do para hacerla de las mañanitas ahora vengo LOL Ahora vengo. Ahora vengo. Ahora vengo. Ahora vengo. Ahora vengo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste en sueco? ¿Cómo es? Va. Ah, sí, tal cual, ¿no? Sí, va. Pero eso es como qué, qué. Sí, es como una abreviación de qué dijiste, va. ¿Qué? Va. Voy al campo. ¿Va? Va. O sea, que ya se ha perdido a guitarrear. ¿Estás guitarreando ya? Estoy guitarreando. ¿Pero vas a seguir un curso o algo? Mira, mi papá cree que en la escuela el profesor... Ya le voy a dar... Ya le voy a dar... El profesor del taller me va a dar como curso personalizado, pero no. Entonces yo creo que voy a ver videos. Sí. De ver cómo salen las partituras y ya de ahí ya todo. Porque lo que... O sea, lo bueno del teclado es que sé leer las partituras y puedo tocarlo sin ayuda de... Lo bueno de qué? Del teclado. Ah, del teclado. Vale. Sí. El problema es que las partituras para guitarra son distintas. Ya, esa es la putada. Sí. Porque el piano, cada nota está en cada nota. Sí, sí. El cambio de la guitarra. Eso es lo bueno. El piano es un muy buen instrumento para saber... Para aprenderte las notas musicales, de hecho. Sí, es verdad. Y la trompeta, ni te cuento. La trompeta solo tiene tres pistones. Ya. Y él, o sea, ¿cómo te digo que el do, el sol y el siguiente do, el dedo de la octava más arriba? Ajá. Lo haces con las mismas teclas. Sí. Y la diferencia se hace con la cantidad de aire que le metes, ¿verdad? Sí. Aire o posición bucal no sabría decirte exactamente. Pero sí. Un día. O sea, una cosa que según soplas, diciéndolo en burdo, porque no sabría explicártelo técnicamente, según soplas te da un tono u otro. Increíble. Tremendo. Sin embargo, yo tenía facilidad para la trompeta. Me faltaba la... O sea, llevará el solfeo, la teoría musical. Es que ni puta idea. Yo vi una trompeta cuando fui a comprar mi guitarra. Y dije, ja, 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 pepe. También viene, también viene ukelele. ¿También viste un ukelele? Uno. Sí, suena como una guitarra de juguete eso. Sí, ¿verdad? Hay algunas personas que sí lo tocan profesionalmente, pero no ukelele es mierda, los buenos, ¿sabes? Hostia, no jodas. Buena pelea, ¿no? Voy a morir ahí. Me da pista. Te vuelves vulnerable con el rayo de matanza rápida cuando alguien está low. Porque tienes que enfocarle mucho y te quedas ahí demasiado recto. Mi papá me ayudó a afinar mi guitarra. ¿Te ayudaste? A afinar mi guitarra puro oído. Ah, ya, ya, bueno, pues es una movida, sí. Sí. Y yo lo vi y dije, wow. Y al final me dijo, ¿tú cómo planeabas afinar la guitarra? No, te he puesto una aplicación. ¿Cómo? Sí, toquen la nota y ya te dice si está fina o no. Y él, pero es que hay que hacerlo en tu hijo. No. Ya, tu padre es que no es de mundo nuevo de internet, claro. Y tu madre, ¿no? No. Bueno, tu madre sí hace redes sociales y cosas, ¿no? Por lo visto. Mi madre sí, sí, pero lo de las contraseñas creo que describe que no se logró adaptar al 100%. No mames, qué buena mercy tienen, carajo. Eso es un res brutal. A pesar de los cambios. A ver, hacer res no significa que cambiaran la habilidad. Lo que cambiaron es lo otro y aún así puedes hacer res geniales, o sea. No, 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 no. No, no, no. ¡Barrera lista! Gracias por la mejora. Ah, quiero ser Sigma. A ver. A ver si mañana llevo a las 200 páginas de Namibu de la Licha. Si voy 200 páginas al día, yo creo que seríamos 200, 100 páginas al día. ¿100 páginas al día? ¿Para qué? Para leer en la Licha. Pero para la Licha, ¿no? No, es que leo rápido, Pepe. Pero por lo de proponer 100 al día... No, o sea, creo... Creo, tampoco estoy diciendo que vamos a hacer 100 al día, ¿sabes? Lo que salga. Pero lo más seguro es que sea una cantidad cercana, si bien, ¿entiendes? Ajá. La carga ha alcanzado el punto de control. Arrupaos. Os mantendré a salvo. Ay. Esta es la auténtica realidad. Bueno. La barrera ha caído. Ascendiendo. A ver si me puedo ir detrás de esta mierda y joderles. Ahí va, no. Me caí. Sí, haciéndome piu piu. Sí es buena esa Mercy, ¿eh? La Mercy es muy buena reviviendo. O sea, sí sabe. Ella era una Mercy. Se me viene antes de que cambiara el movimiento y seguro ya se adaptó al nuevo movimiento. El problema del nuevo movimiento es que te deja menos posibilidades de sobrevivir. Eso es todo. Pero Mercy, o sea... Pero es que también la vuelve una máquina de curar y a mí no me gusta Mercy como máquina de curar. Por eso tampoco ya la estoy jugando tanto. Y lo dice una killer. Es que hay una diferencia entre máquina de curar y curar y hacer daño, ¿sabes? Sí. Y más aún cuando mi playstyle con Mercy es más agresivo de lo normal. Porque normalmente mi Mercy es más agresiva que otras, ¿sabes? ¿En el sentido de hacer daño o en el sentido de dar...? De movimiento. En el sentido de movimiento mi Mercy es más agresiva y tiende a arriesgarse más. Y por lo mismo, el cambio en el cooldown a mí me caga en mi Mercy. Y tengo que agarrar un estilo más pasivo de juego, lo cual a mí no me gusta jugar con Mercy. Porque se me hace muy aburrido. ¡Ahí! ¡No! ¡Aquí hay uno! ¡Que Kitsune os guíe! ¡Vamos! 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 ¿Y este idiota? No os veis Ay mierda, creí que tenía y no tenía ¡Esto ya no venía! ¡Mi habilidad definitiva está listo! ¡Os saludo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Espeluz y cerveza! Mierda, me quedé ahí tirado Mierdas ¡Aún no ha concluido tu visión! ¡Ul! ¡No! 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 ¡Qué lección tan buena! ¡Estada el loro! No he acabado ¡Quédate ahí un desequilibrio! ¡Enemigo por aquí! ¡Ganando altitud! ¡Aguanta! ¡Y esto está eso! ¡Y el hielo de los que es! ¡Hue! 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 No traigas la maldición No digas esas cosas Ay Dios Fue horrible Muy horrible Me causa gracia porque mi papá me estaba enseñando Algunas canciones viejitas Y me dice, a ver hija, busca Busca guitarra fácil Me dice, es una revista Que te daba más de 100 canciones Y te decía como tocarlas Y yo le digo ¿Y tú crees que va a haber de eso en esta época Del internet? Y dice, sí, sí, claro Me he quitado una, voy a jugar Mercy Nada más para llorar, bueno Y me dice Ah O sea, yo le digo, ¿y tú crees que van a salir Gratis? Y él, sí, claro, y yo Seguro Y le muestro que valen como 80 pesos Y él, pero no es tan gratis No creo que no, estamos en la época Del internet Y esperas que una revista ¿No es algo? Sí ¿Y esperas que salgáis? Lol Ya Pero estabas mirando en internet, ¿no? Sí, en internet Lol Tu padre ni mira internet, ¿no? Eh, nada más para su negocio Él hace su propia página web y todo Yo lo he visto ¿En serio? Sí Hostia Qué bueno ¿Quieres verla? Vale Déjamela, busco un momento, por favor Lol Hostia, ¿será casera o será profesional? Es casera, es casera, es casera ¿Qué punto? Tengo acá, Lely No esperes mucho, pero Bonita está Lol Ya te la mandé Lol Nada más no digas los datos en voz alta Por cualquier cosa Lol, qué calor Yo lo voy a hacer estas cosas Increíble ¿Ya la abriste? Estoy en ella Ah, ok Qué bueno Allí creo que utilices otros sistemas Allí se utiliza menos Wordpress Creo Aquí se utiliza mucho Ah, coño No, bueno, joder Está bien Sí Coño, está bien Está bien Está muy bien Muy bien colocado todo Estoy de acuerdo Mi papá se ha pasado horas haciendo esto No, no, muy bien Muy bien No, pues tiene sentido de colocar las cosas De que no quede nada descolgado Está muy bien, ¿eh? No me ha sorprendido Que aquí me va a encontrar un Estatuto muy bien colocado Centrado en los cajas No hay cajas más grandes que otras Todo en bandas Muy bien Le contrato Lol Le contrato, dices No, está muy bien Está Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Yo he visto webs que ha dicho la gente No, me la he hecho yo Y lo que te encuentras ahí es Pues lo peor Ya No, está muy bien Muy bien Compuesto Colocado Equilibrado Eso es lo que da un aspecto profesional Solo eso De tener las cosas bien colocadas Profesionales Ah, bueno, luego tiene páginas internas Que está viendo la de inicio Vale, igual Muy bien Muy bien Muy bien Paran, paran Encontró el partido Sí Muy bien colocado todo Muy bien Muy bien Sí Para que me quita elatorio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo único que pudiste decir Es muy bien Muy bien Sí Sí Es que me esperaba el caos Y ese sentido del orden No es fácil Parece una tontería Pero es que la gente no lo tiene Pues es que mi papá Yo me tiro ahora Para que un cuadro quede bien colocado Yo no lo puedo dejar No bien colocado Y la gente lo dijera A ver, allá está Se ve No se dan cuenta Que ese cuadrado está descolocado Yo me llega a tirar horas Para colocar un cuadrado Si no sabía Sabes Pues es que también Tiene en cuenta Que los dos O bueno Por lo menos Tienen un sentido Y estudios En arquitectura Sabes Tiene sentido Que lleguen a ser Tan perfeccionistas Sí, bueno Pero yo lo he sido siempre ¿Eh? Sin estudiar arquitectura No Viene de mi padre De las cosas bien colocadas Sí, no Aunque él no tenía sentido estético Por cierto Eso Ya Ya Y Bueno ¿Van a entrar al punto o no? Pues les estamos haciendo daño Entiendo Me comí el pedrolo Tal cual, literal Yo le esquive justo a tiempo No, yo me comí todo el pedrolo Está deliciosa No me gustó La verdad A ver, sabe la pastela No me gustó la vida Suena a tartazo Cuando da un tartazo Pero de piedra ¡Lol! Viene, que viene, que viene No, yo no Una cerda por atrás El granate Lo que quiero es poner la torreta Aunque me amanezco Bueno, ya no me va ¡Ah! Estás haciendo una gallina De una pluma ¿Dónde estás pegando Duro a tu teclado? Si, es que No sé por qué Eso que este no suena No sé qué coño hice ahí ¡Uf! Cuidado con esa moira Cuidado con esa moira Muerta Hostia, ahora nos está jodiendo Ese desde el otro lado No me interesa O me han matado Mierda Malditos hijoputas Son jodidos, eh Mierda 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 ¡Jujudas! Pues no me haría ni puta gracia perder Es que podría suponer la eliminación de Torna Mierda, la rueda Desplegada y preparada Hay que matarlo Es que no muere ese bruto Sigma Mierdas Mierdas, ya no me sale el 2 Allí existe el dicho de trata A tratar, tratar a la gente que quieres que te traten Sí, claro, eso es obvio Aquí también lo decimos al revés No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti Ok, ok Sí, sí, claro, claro Es una norma básica de Que decir, eso es Norma básica de sentido común de convivencia Más vale que ocurres Esto no es una guardería Los críos pueden sorprenderte Para mí ahí es donde empieza el hijoputismo ¡Hijoputismo! ¡Hijoputismo! Sí, sí, donde comienza un tío a ser hijo de puta Cuando, oye, no hagas a los demás lo que no te gustaría lo que te hagan a ti Ah, me suda la polla Ahí ya empieza un hijo de puta Claro Ahí ya empieza el hijoputismo El primero que esas reglas se le salta por los huevos ¿Qué mierda está pasando en el chat? No sé No me entero No me entero Que tú sepas que es comedia pura Es comedia pura Hostia, que Hedson me acabo de hacer Ese pobre desgraciado de Young Crack Ha sufrido una experiencia muy traumática Hasta ahora me está gustando mucho el libro de las memorias de una geisha Me está gustando Bueno, creo que es una novela muy buena ¿Te doy la ley? No Pero crees que es muy bueno Sí, bueno, pues Por las reseñas No hay libros que me suenan a ser buenos Por ahora tiene muchas cosas que no pasaron en la película Y digo, oh, interesante que le dan más profundidad a todo lo que hace Pues se hace siempre todos los libros, no digo ¿Qué es eso? Mierdas Estás muerta Muerta Bueno Estaba muerta aunque me quede sin munición ¿Tengo que preferir libros o películas de la misma adaptación? O sea, el mismo pues Libros siempre Tiene en cuenta Yo tengo dos placeres Ajá Fuera de placeres así Placeres estéticos O intelectuales por llamarlos Claro No tenías que aclarar, pero bueno Ajá El primero la música Para mí eso es Eso enriquece mi vida al mil por mil Y luego la literatura Leer El acto de leer La putada es que tengo la vista Jodida Otra De vuelta a destruir De vuelta a destruir a ese pobre de gracia Alá Otro jecho de la moira No Solo hay una orisa en el truco No, bueno También el soldado Y cuando se trata de Bueno, nunca has leído un manga, ¿verdad? Pero cuando se trata de mangas adaptaciones de anime ¿Qué prefieres? ¿El anime o el manga? Pero esta pregunta no tiene sentido para ti Si nunca has leído un manga así ¿Manga? A mí me gusta sobre todo, ya te digo La literatura ¿Me entiendes? Y Por lo menos mal Porque si pierdo Torion Me da de alto De todo Ahora tiene que perder eco Jugada destacada Para mí leeres Llevo tres años Y leer No sé cuánto Ay, fe Ahora empezamos Pero claro Por el tema de la vista Se me va Un libro Y se me va la vista Con una página Me quedo como ciego Como si te hubieran dado ¿Sabes? Entiendo Y lo he hecho en falta Porque para escribir Es lo que me nutre Entonces claro Me voy a escribir Estoy seco No tengo nada Pero porque yo me estoy Continuamente alimentando Leyendo ¿Sabes? Entiendo Entiendo Una putada No se te digo Suerte No suerte Es que La vida me jode Donde más me duele ¿Sabes? Ahora se faltaría Que me dejara sordo Ya Yo la música Desde siempre Y además lo de la música Yo he oído poco a poco O sea yo empecé Huyendo música clásica Que ponía a mi padre Los domingos Y cosas de estas Y yo me emocionaba Me ponía como un director De orquesta A dirigir Hoy no sabes Esto siendo un pequeño Luego Luego ya pues Empecé con música Más o menos comercial Luego el primer año De carrera Descubrí la música clásica ¿Qué experiencia? Se tiraba horas y horas Oyendo la radio La semana pasada Mis colegas Y yo Un dimos Depende muchísimo De la música clásica Además oía un programa Que te decían todo No era solo música clásica Sino que terminaba La pinza musical Que habías escuchado Y te decían Acabamos de escuchar La sinfonía número 8 De Sibelius En do mayor Interpretada por el Concertgeboum De Amsterdam Te enteramos de todo Aquí en la radio Que hace lo mismo Sí, aquí es radio clásica Entonces te enteras De todo Entonces Va a ser hoy Va a saber Cuáles son los buenos Cuartetas de cuerda Cuáles son los que Te tocan mejor Las sonatas de piano De Beethoven Y al final Termina sabiendo Y nunca se me olvidará La primera vez Que hoy la consagración De la primavera De Stravinsky Ya había oído Bastante música clásica Y me encuentro Con esa barbaridad Una modernidad Increíble Con esa obra maestra Una auténtica pasada O sea, fue media hora En que paré todo Bueno, antes yo siempre Yo no me paro En música Siempre estoy haciendo cosas Me paré Con los ojos como platos Todo el tiempo Alucinando Y flipando Una cosa ¿Cómo se llama? La consagración de la primavera Es como una especie De ballet Musical De Igor Stravinsky Es que es uno de mis favoritos Es un ingenio absoluto Un ruso Impresionante Voy a reequilibrar Ya ha metido en el siglo XX Que malo soy, macho El problema es que estoy haciendo Unas partidas de pena Con Con eco Mierdas Me equivoqué de botón Yo tengo una duda Del japonés ¿Del japonés? Sí ¿Del idioma o...? Del idioma Porque cuando dicen Arigato Si mal no me equivoco Es una Es una vocal larga Sin embargo A veces Vos lo escriben O Pero si es una vocal larga De O Porque lo escriben Como O Bastia Yo ahí A de cara a escribir Puff Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Creando André Y eso. ¡Ay, la mierda! ¿Esa quién es? No, pero esa no es de Ackerfue. ¡Y la justicia mueve del cielo! y las que quedan más por la ciudad un día guau las caídas de eco son brutales en un día el problema de estar mal es que era una pereza trabajar Puedo hacer cualquier cosa Pero trabajar me cuesta Es que ya llevo un día malo Un día Es que perdí un día de trabajo Y este fin de semana me voy a poner al día de un montón de cosas A la mierda La verdad es que me fastidia el Yo que soy tan Tan organizado Y hago auténticos milagros Y me invento cosas increíbles Para estar cada vez más mejor organizado Da igual porque llega el caos De la vida, de la salud, de la gente Y a la mierda todos Continuamente De terceros, de bancos De hostings De Facebook Ufff Esta partida es sangre colomana esto No Sabes estaba leyendo O sea, ley pone encimita el capítulo 1 O sea, sí, ni queda la encimita La primera El primer párrafo Ley pone encimita el primer párrafo de la Iliada Y vi que no entendí una mierda Y dije Aquí tendrás que ir muy, muy lento Hostia, es que eso Claro, es que Cuidado porque hay traducciones medio antiguas Con idiomas raros Ya Y encima Si no me equivoco Es un poema Eso sí Es filosofía No, pero es un poema Está planteado como poesía Ajá, cierto Sí, por eso Bueno, o sea Entonces tendré que ir Lento 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 Yo llevo un mes, de verdad Vaya mes de asco Ya No lo conseguimos Vale, vale Ese regalito Debería ser suficiente No ¿Cómo le han curado? Joder Ha soltado la ulti ese Míralo Utiliza la ulti Y se ha salvado al Hanzo Espero que los de los vuelvan rápido Ya Pues os voy a esperar Mi habilidad definitiva está lista ¿Por qué hemos parado? ¡Mover la carga! Coño, jefe Me gastas la nuestra Es increíble, ¿no? Tienen que estar cagándose en nosotros Pero vean Ya Hijo de puta Al Hanzo Te vas a cagar Hijo de puta Es cabrón de Hanzo Venía su ayuda Me reventaron Yo tengo que mentalizarme para trabajar Mierda Ahora sabré Tengo vídeos acumulados por subir también Es que es que es brutal Macho Te pones malo Te pasan frutadas Y ya empieza el descontrol Ya hasta que vuelves a recuperar Y ponerte al día Que asco Ya Hostia puta Redespriete Aquí hay uno Pero a mí A ver si estaba low La otra vez ha soltado ulti Eres hijoputa Justo me quedé sin munición Es muy culpable Nada Me alegra porque eso se elimina Torje un paso Jugada destacada A ver Creo que voy a echar una de liga Lol Por cierto Dos más Ya Si no es echar una de liga O dos libres Voy a echarle dos Tres Estoy cansado Ya Pobrecito Pepito Lol ¿Por qué eres tan puto? No soy puto Yo Es vida Es puta mi vida Ya O sea Puto Con vida de puto ¿Y qué? Puto con vida de puto Llegando A Coloseo Preparaos para la batalla Selecciona a tu héroe Let it go Let it go Lol Se clasificó Torja Veren Tor bien Non Lol 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 Ay si Alito Seguirlo Tofaman Lol Llevo casi una semana Sin hacer música Ay Pepito Está donde yo Diga Claro Si no dejan de pasar Cosas No le veo la belleza Roma Por ningún lado ¿Cómo? Si apenas hay radiación Pues sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno El objetivo Se desbloqueará En treinta segundos Me estoy sobrecargando Ay si Alito Silueto Ofaman Es caramuch Caramuch Cuando Hace Fandango I'm still moving In a chronic nightmare I can't escape from I can't obscure Holding on to the hands of time But the hour hand just keeps moving on Please just slow down Hold on a minute My life's just streaming Out of her soul Comments pass by While I'm still tangled I cannot keep up I feel alone Time still moving In a chronic nightmare Where I can't escape from I can't obscure Holding on to the hands of time But the hour hand just keeps moving on Hostia Me han matado No se como Hija de puta Vuelvo ya mismo Muchas gracias Cuidado El avance comienza Vamos No se como y ahora se me escapan la puta se ha curado ya vale madre mía Justo a tiempo Joder, como podía tener tan mala puntería Coño What the fuck Habilidad definitiva Moviendo la barricada Mi habilidad es cargante Infravisión Hostia, he despertado a Bob, imbecil Estoy de acuerdo ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo utilizar mi cubo? Joder la puta Estoy bastante mal Ahora que me estoy dando cuenta También es lógica Lo que pasa es que hemos estado jugando con Torjón No se ha notado, ¿sabes? Estoy fatal Jugando estoy fatal Por todo lado normal Si es que estoy Yo nunca sé cómo ha sido esta última Ya Si amarte es un pecado Me volveré una pecadora Así dice una frase No me digas esas cosas No, chica tu madre No, chica tu madre Yo hablo de una frase De la frase del honka y impacto Mi aventura continúa Te doy las gracias De nada No mantendremos la delantera Mucho tiempo a este paso Si que mal, ¿no? Jodidos No puedo No me gusta Hay que detenerlo A ver, qué puta mierda, ¿no? Sí En la unidad Se halla la fuerza Recuperad el robot Joder, puta Increíble Mata Me cago en ¿De verdad me ha matado esa? No me lo puedo creer ¿Me ha matado la mini diva? No me lo puedo creer Venga ya Son las cosas que esté malo Y otras cosas que me salga tan mal Hasta matar a una mini diva No me jodas Esto está jodido Esto está jodido Hay que meterse ahí a saco Voy a aguantar aquí como de lugar Todas No se lo tiro, pero no Me han tirado, me han tirado ¿Qué mierda pasa ahí? No, no, y nos ganan No se adelanta, no se adelanta No se adelantan seguro Partida a la mierda Quedan dos minutos Qué asco Qué hijos de puta Ya hemos perdido esto Tenemos terreno Qué mierda, no han desviado Qué mierda, no han desviado Qué mierda, no se hace Qué mierda de puta Joder, me estoy cansando de esta partida Una puta mierda A quemar la pista Joder, puta Herramientas Y cerebro en marcha ¿Qué es eseварio de este? ¿Cómo estás? Viene ¿Qué es ese Come-N-N-T-G ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Mierdas! No, pero ahora no huyas No juegas ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Me quedo aturdido ¡Mierda! No podría pasar nada ¡Mierda! Nada, es imposible Perdimos ¡Joder! ¡Cómo le han dado la vuelta a esto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que jugando estoy francamente mal No es cierto en nada O sea, salvo con Torrio, aunque lo tengo tan mecanizado Pero que da igual, o sea, podría estar durmiendo Todo demás es desastroso Muy desastroso Muy horrible Muy socorro Entrando en King Road Sufro, Novi, sufro Sufro y a nadie le importa Tepe Tepe Puto Pues está bien la web, ¿eh? No sabrán ni cómo ha ocurrido Posicionamiento aéreo en marcha Está muy bien las dos minutos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasaron? ¿Qué no hacíamos? ¿Qué? ¿Las dos minutos? No, me acuerdo No, me acuerdo Es que no pueden hacer nada sin nosotras Ser las competentes es un curro a tiempo completo No, no No, no Hostias, ¿qué haces? No me tires Ah, no eres tú No, no quiero creer, ¿no? Ya Vale Joder Insistencia ¿Qué? Hay un Jankrat, hijoputa Esta partida es jodida también, ¿eh? Hay un Jankrat muy hijoputa De hecho, sé que vas a matar ya Esta partida es asquerosa, ¿no? Es de estas que nos vamos y no pasa nada No resta nada a nuestra vida, vamos ¡Lol! Mira, he matado a uno Eso es imposible esto, ¿eh? Venga, ya Lo que ha hecho esa puta y jodida, Moira aún podemos ganar un mundo mejor es posible una gran política muerto o sea no entiendo lo de moira o ciertas cosas que atraviesan los escudos de igual que estén siguen a través de escudos con la última ya no me digas pues no contaba con ello y he muerto como un gilipollas con el mono progreso vaya partidas esta tiene que ser la última mierda tenemos que haber salido basura esto no es se han ganado 5 minutos, le han dado tiempo a otra no, deja ahí si que si basura, basura, es una mierda, es la peor partida de hoy día no es posible hacer nada imposible, imposible el que menos ha matado ellos han sido 5 y el que más hemos matado de nosotros 3 basura pura y no es posible se que nos vamos nos podrán ideal ¡Afróntate un destino! El Jankrat se ha matado a 15, el Jankrat es la puta mierda ¿Por qué no las cancelan? ¡Pura basura esto! ¡Pura basura esto! ¡Hostia, la rueda, lo que faltaba! Lo que faltaba, a punto de conseguirlo y meter la ulti ¡Tócate los cojones! Esta partida es una mierda, me voy a echar yo otra, yo no me quedo con esta mierda ¡No me jodas! Es que a partir de estas hay que cortarlas al segundo porque sufrirte mi tiempo es tiempo perdido Yo ya me tengo que retirar, Pepe Yo ya tengo que desaparecer de la parte de la tierra Vaya mierda, me voy a echar otra, yo no me quedo con esta basura Ese puto Jankrat se llamaba yo soy Corona Coronavirus pues No, otra vez esto, una de estas se elimina porque esto no... La mierda No te sentí en intentarlo Ya Bueno pues Pepe Yo, yo ya me voy Retirando Retirando A ver Pepe, ¿te me cuidas? Que un día no despiertas y seas un sacerdote de una iglesia muy respetada Sin embargo, tú no creas en lo que ellos creen Y sin embargo eres el sacerdote y tienes que repartir la palabra de Dios Pero a ti no te gusta Entonces sufres por toda tu vida de algo que no te gusta y sufrirlo todos los días Con gente estúpida Lol Y que... Y que... No olvides las palabras más importantes del vocabulario Y empiezas a decir, o sea, empiezas a hablar español y tú piensas que lo hablas bien Pero no, porque en vez de decir como de que me estás entendiendo Dices... Tendiendo Y se quedan... ¿Cómo? Y así sucesivamente hasta que nadie te entiende y nada más alejan de ti porque eres inentendible Dios mío Eso, Dios mío, solo dirías mí y dirían ¿qué? Ya Ya Lol Que no todas las partidas que juegues en cualquier juego, incluso en uno de... ¿Cómo se llama? De... De campaña Sean como esta partida que acabamos de vivir en Overwatch Y nunca puedas anularla Pero aunque juegues a Minecraft, ¿sabes? O aunque juegues al Buscaminas O a las cartas O sea, siempre como esto O sea Y no puedas ni anularlas Que sea como... 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 Como Smite Porque si la... Si... Si... Si te sales... Te... Te... Te bañarían de por vida Un día Y tienes que vivir con esa frustración permanente siempre que juegues algo a cualquier cosa, aunque sea los dados, da igual Y luego... Y luego... Y luego... Que no... Que no te salga un árbol en la cabeza, encima de la cabeza, ¿sabes? Vayas con el árbol y para pasar por las puertas tengas que agacharte, porque si no se choca el árbol y te caes para atrás, te caes de culo Y que encima el cabrón del árbol haga todo tipo de putadas, o sea que de repente se vuelva otoño y tire todas las hojas por el suelo O lance frutos encima de la cabeza de la gente, ¿sabes? Y lo peor de todo es que te tienes que regar todos los días Tienes que darte un regaderazo largo para que el árbol chupe agua Yeah Y nada, y el problema es eso, que el cabrón del árbol echa raíces en tu cuerpo y salen por todos lados las raíces Y vas arañando todo lo que pasas Por todo, ¿sabes? Y te llaman Love Tree Love Tree Si, no, ¿sabes qué? Yo... Yo mejor me voy, Pepe Así que te me cuidas Chao, chao, chis, chis Bye, bye Lord Lol Me voy a echar otra porque la partida anterior es una de las partidas más mierdas que he visto en mi puta vida Y encima de conseguirlo nos tira ese puto ya en Kratuna ulti Y no me apetece irme del juego con la de mierdas de día que llevo Encima está esta partida Había que verla al lado, pero super anulado, vamos Que asco de life Que asco de life No me apetece irme del juego con una partida compensatoria ante la mierda que acabamos de vivir Se robó a mano armada Treinta Treinta No me apetece irme del juego con una partida, no? No me apetece irme del juego con una partida, no? No me apetece irme del juego con una partida No me apetece irme del juego con una partida No me apetece irme del juego con una partida ¡Ahhh! Herramientas y cerebro en marcha. ¿Y si hiciéramos una torreta que disparase torretas más pequeñas? ¡Hola! ¡Hola! Sí, hola. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo no lucho por mí. Nunca. 5, 4. ¡Ay! He echado en esta partida por los. Por no haber repetido la anterior. Las partidas más peinosas que he visto en mucho tiempo en la anterior. Unidos a mí. Tengo ni ganas de jugar. De lo malo que estoy. ¿Qué? Más solo es estúpido. Moved el robot que empuja. Un enemigo avanzado. ¿Qué? ¿Quién sabe hacer? ¿Qué? Procedido. Desbloqueado. ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡Vamos a poner fin a esto! Vamos a poner a los espirios. ¡Ay! Vamos a poner... me voy a ir a por healing ya que no me llega ni una mierda de healing parece que no tenemos healers ¿Alguien por ahí detrás? ¿No dejemos distraernos? ¿La delantera es buena? ¿Qué? ¡Venga ya tronco! ¿Desde cuando? ¿Desde cuando un solo cohete te mata? ¿Desde cuando un solo cohete de fara te mata? No se me había visto yo nunca vamos Y que yo sepa ni siquiera ha sido un headshot ¿Qué me estás contando tronco? ¡Joder! 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 ¿Viene alguien por detrás? ¿Lo estoy oyendo? ¡Joder! 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 Tese de la polla Cuantos yankras arruinando la puta vida Toma por culo esa pala Mira, a tomar por culo yo con yankrat, ¿verdad? No, pues no Ya escurre malditas, ¿no? Una partida normal, una victoria, un no repetir y repetir partidas de mierda Me estoy sobrecargando Jóerete ¿Estás haciendo una gallina de una fluma? No sé que no veo una mierda Jóerete Mierda Me van a matar, me van a matar y no me interesa Mierda 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 esto es otra partida que ponemos hemos perdido el robo tienen pujas de robot porque va solo oh no machos horribles a tomar por culo me voy de esta partida me toca la polla tal por culo ya caño chupame la polla me asco chupame la polla me asco me asco me asco chupame la polla Gracias. Gracias. Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Herramientas y cerebro en marcha. No somos todos científicos, pero no por ello vamos a actuar con negligencia. Un grupo variopinto, pero nos irá bien. ¡Estaba dormido! ¿Habéis leído el informe de la misión? 5, 4, 3, 2, 1. Comienza el ataque. ¡Aquí va a atacar el objetivo! ¡Aquí va a atacar el objetivo! ¡Ja ja! ¡Lo puedo hacer aún mejor! ¡Gracias! ¡Toma el objetivo! ¡Hala! Me va a tomar por el culo ¿Qué cojones hacía yo escondido? Como si lo fuéramos a ver, no me jodas ¡Toma! ¡Ya estoy demasiado para ti! ¡Y tu careta! ¡Estoy sobrecargando! ¡Este vieja de eso sigue en forma! Esto es lo que quería yo, una partida así La tierra se rompe Tenemos que romper la carga Ahora te voy a dejar como un buen A la mierda el gordo ¡No es más que un jodazo! 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 ¡Hostia! ¡Me han matado! Soy main killer Y es la única vez Que me han matado Ya Ya. Tú vaya. Y me llevaré la destacada. Eh, eh. Ah, pues no. Este era un cabrón. Bueno, así sí terminó, Augusto. Me he hecho 18 kills. Ya está. Se acabó. Ay, Dios. Qué malito estoy. Estoy repodridamente malito. Muy podrich. Very podrich. Very podrich. Very podrich in a podrich world. Very podrich in a podrich world. Very super podrich in a podrich world. Very 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 podrich in a podrich world. A lot of podridge in a podridge world. A lot of podridge. Oh dios mio. Oh dios mio. Oh dios mio. Oh dios mio. Oh dios mio.